Yoigo San Isidro te da más. ¡Perdad de madera! Yoigizar es decir siempre la verdad. Es romper las reglas. Es ser transparente. Es acabar con los límites. Yoigizar es tener grandes ideas y hacer la realidad. Es pensar que si tú ganas, ganamos todos. Yoigizar es la tarifa infinita. Llamadas nacionales infinitas de verdad. Infinitas, infinitas. Internet incluido. No, 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 no.